Los futbolistas al terreno de juego, los 22 protagonistas. Real Madrid y Chelsea frente a frente. Aquí termina la gira por los Estados Unidos de estos dos equipos. Sus temporadas de liga arrancarán el mismo día, próximo 18 de agosto. Antes el Madrid, ya lo decía Ricardo, tendrá una escala en Varsovia para disputar el primero de siete títulos que quiere ganar el Real Madrid. Tanto que se ha hablado que el Madrid nunca ha podido. En los futbolistas secundarios suele definir a su once titular y luego le agrega... ...el respeto con los resultados que ha entregado. Larga, pelota debilitada, va a correr Rodrigo. Allá va en el mano a mano, malo gusto, le terminaba ganando con el cuerpo. Después hay un pequeño jalón del brasileño sobre el francés, señalado ya por el central. Inglaterra busca espacio, Madroque es demasiado zurdo, por eso no se confió para tratar otra cosa. ¡En punto, termine! Lo tuvo el inglés de cabeza después del servicio que metía Christopher Enkunco. El remate de Sterling es espantoso. Sí, lo mejor de Chelsea, ¿no? Los costados con Sterling, más vigencia, ¿no? Que adquieren los... ¿Qué pasa, eh? Que pelota le puso ese vallos a Vinicius a ver si llega el brasileño. La determinación con la que termina cerrando Colwell, que incluso le rebota la pelota a Vinicius para que sea saque de portería. Para Luka Modric, de nueva cuenta para Vinicius, va a encarar Vinicius, dentro del área le queda la zurda. Va Vinicius, va Vinicius, va Vinicius. Quiso picar la de pierna izquierda por arriba del arco de Jorgen. Aunque hace mal, Augusto va a llegar por la pelota, es buena. Este el centro un poquito atrás, a Sterling le quedó en cuncu, en cuncu con Sterling. Quiere el Madrid que quiere el primero, respuesta de los anaranjados. ¡Va Vinicius! ¡Va Vinicius! ¡Rigien pura pelota, dice Guido González! Jorgen se la tiene, los dos tuvieron la suya, ninguno lo aprovechó. Seguimos 0 a 0. Ya cambiaron de posición los tres de adelante. Vean y Ceballos para Brahim Díaz, pasada de Lucas Bosque. No la terminó bien el Gallego. Se le pierde al Real Madrid, una muy buena ocasión ahora. La delantada pica Vinicius, va Brahim, la va a terminar Brahim. Toca ahora, Lucas Díaz es el primero. ¡Pregote todavía Ceballos! ¡GOOOOOOOL! 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 Izquierda, pierda a cambiar y está siempre los toques. ¡Uy, llega el segundo, llega el segundo, llega el segundo, llega el segundo! ¡GOOOOOOOL! 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 Real Madrid, pero aquí en día sensacional. En la definición, en el mano a mano Otra vez mal parado el Chelsea Real Madrid 2, Chelsea 0 El pase de Vinicius perfecto Y luego Jorgen Sen que se queda a mitad de camino Es muy bueno lo que hace 31 minutos, 2 a 0, busca el tercero A Caminera, pelota el área Agarró una Jorgen Sen Bueno, y ahora Plota el borde del área, mal gusto para Terri Es el descuento El centro para Encuentro Le pegó muy fuerte, la más clarita, la mejor Era el gol del Chelsea No sé por qué no le pegó el arco Seguimos 2 a 0 Ha sido una tarde muy complicada para Malo La pelota para Kiu, Encuentro Fernández El centro, la cabeza y gol Gol, 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 gol 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 El Chelsea Madueque, de cabeza Ante la salida de Courtois En otra muy buena jugada De una cuanta llegada Ahora que el Chelsea Por fin la manda a guardar 2 a 1 Otra vez por izquierda Otra vez Sterling contra Lucas Ahora sí Está ahí en cara, ahí en cara, ahí en cara Ahí va, hay 2 en la marca El toque de Guiú de primera El remate desviado de Ancho Fernández Se lo perdió el argentino en otra oportunidad para Chelsea Seguimos 2 a 1 Construcción, parece un equipo con automatismos muy decentes Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo El manchó se perfiló para darle de derecha Ya en posición adelantada El lateral derecho, el toque hacia atrás Y el árbitro dice que se termina El primer tiempo Barak está ganando Real Madrid 2 a 1 Ahora sí arranca el segundo tiempo Terling con la pelota Hace la pausa Guiú Ahí en el área Llega el segundo, llega el segundo ¡Oh, lo bonil! En su primera intervención sensacional André Nkunku Una gran jugada del Chelsea En el arranque del segundo tiempo Si aquí nada que decir en contra De Luis James El enganche Viene Vinicius El toque al borde del área Brahim Díaz El remate Era un golazo Buscó el ángulo superior Izquierdo del arquero Jorensen Que era un espectador más Seguimos 2 a 1 Se salva el Chelsea Pero hay que decir que bien trabajaba Enzo Fernández Que bien la hizo Guiú Guiú Se le pega A verlo de derecha por arriba Cuando pisaba el área Bueno Llegada de un equipo Llegada del otro Llegada del Chelsea Desde la esquina El brasileño Buscando el punto de pelante El remate de cabeza Se había incorporado Dede Militao El brasileño Que lo ha intentado A la derecha de la portería De Jorgensen Uf El error en la salida Por parte de Rüdiger El error grosero Porque lo puede aprovechar Marguio Atrapó Y sale con mucha, mucha velocidad Es un 3 para 2 Mudrik En la frontal del área Mudrik Que sigue Mudrik Que busca el disparo Creo que se equivoca Tenía dos opciones Marguio en el lado izquierdo Y la de Creo que era Madue Que el que estaba En el lado derecho Y se llenó de balón Fue espectacular Fue espectacular desde luego Y en la final Parecía muy muy favorito Ojo la oportunidad Que tiene el Real Madrid Que la busca Ahí está buscando Vinicius ¿A quién? A nadie El gambeteo del jugador brasileño Pegado a esa banda derecha Madue Que vino a tapar Rüdiger Madue Que en el uno contra uno Se ha bajado el ritmo Y se han asentado Las oportunidades Puedo llegar aquí Con ese disparo Que ha atrapado la pelota Y Jorgensen Es una de las virtudes Que tiene Nico Nico oportunidad Nuevamente para el conjunto Madrid Está tropezado En la defensa Del Chelsea Y Lucas Vázquez Otra vez En zona de peligro Estaba retornando Una posible mano Ha saltado algo El ritmo Desde luego El primer tiempo Pues ahora sí Se va a marchar Modric Para que entra ahí Lorenzo Un aplauso que recibe Luka Modric Entre Lorenzo Aguado Loren que es lateral derecho No habría más opciones De jugar en ataque Ahora sí Con Nico Paz Tocando esa pelota En la frontal Y que se disparó A la derecha De la portería De Jorgensen Un tiro de Mario Lo armó muy rápido Un disparo de Mario Martín Muy buena pared Con Nico Paz A aparecer las oportunidades Aunque busca la suya El Chelsea En esta combinación Con Modric Dentro del área Si bien ahí Es un ascencio El centro De Madue Que se va a marchar Muy muy desviado Después de tanto tiempo El público aguchea No habría más Estás es Sonido El Silencio Sárate El Silencio El Silencio Un salario Hemos Un salario Usted Un salario Un salario Un salario